Un partido intenso, ¿no? Sí, sí, la verdad pudimos tener la pelota gran parte del partido y correr se hace más fácil así. Parecía que no entraba, pero en el segundo tiempo llegaron los goles. Sí, sí, sabíamos que tarde o temprano iba a venir porque estábamos atacando mucho, así que por suerte se llegó. Contento porque hay algunos goles que no vienen jugando mucho, ¿no? Sí, sí, por suerte tenemos la oportunidad y tratamos de mostrar. ¿Ahora a pensar en Unión Española por los octavos de final? Sí, sí, ahora a pensar el domingo por el campeonato y después se ve. Parecía que la pelota no entraba. Sí, sí, estuvo un poco complicado para que entrara, pero bueno, sabía que estábamos haciendo las cosas bien y que el gol no demoraba en llegar. Si bien todavía faltan un par de resultados, ¿tú vas a pensar que van a jugar con Unión Española? Sí, bueno, son todos rivales muy difíciles. Sabemos que la Copa Libertadores son los mejores de cada país, así que bueno, nada, hay que estar preparado para lo que venga. ¿Me esquivaste bien la previa? ¿Contento por el gol? Sí, obvio, contento. Me parece que primero hay que tratar de jugar y después del partido hablar, por eso te esquivé, así que bueno, gracias a Dios nos llevamos una victoria merecida. Bueno, si vas a hacer goles me podés esquivar todos los partidos, pero bueno, es bueno para los que no venían jugando sumar minutos, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros por ahí no venimos con tanta continuidad, nos hace bien jugar, nos sentimos vivos de vuelta y gracias a Dios pudimos hacerlo bien y llevarnos el triunfo. Que suene bien, pero mamita la presión que le metés a Falcione. No, yo estoy para eso, estoy para hacer goles, creo que lo importante es que el que tiene la camiseta azul y amarilla la meta adentro, sea quien sea, hoy me tocó, me pone muy contento y voy a seguir trabajando. ¿Llegás a junio? Vamos a ver, vamos a hacerlo mejor hasta junio y después veremos. Sí, contento, contento. Primero por el triunfo, ante todo que para el equipo, para la gente que vino a la cancha, que sabemos que es un equipo grande que tiene que ganar siempre, así que... Y los personales también contentos porque me tocó jugar y por suerte pudimos ganar. ¿Se complicó en algún momento? Sí, estaba duro, estaba duro ahí, tuvimos situaciones, no supo aprovechar el primer tiempo, pero bueno, sabíamos que teníamos que buscar todo el partido, sabíamos que iba a ser duro, como lo jugaron allá también, que se lo hizo duro y no le pudimos hacer un gol. Por suerte, después entraron las pelotas que tuvimos y pudimos ganar. Ya quedan pocos resultados, pero todo indicaría que Boca jugaría contra la Unión Española. Sí, nosotros sabemos que con el equipo que nos toque jugar, tenemos que jugar de la mejor manera, seriamente, y tratar de ganar los partidos para seguir pasando de fase. Franco Lagultian, ¿en lo personal cómo estás? Se lesionó a Roncalli y seguramente te toque jugar bastantes partidos seguidos. Sí, bien, gracias a Dios, bien, tratando... Por ahí es difícil, para mí, por ahí jugar un partido y después por ahí estar alternando, uno... Es difícil, pero siempre trata de las prácticas, estar bien, entrenarse bien, para que cuando tuve que jugar, estar bien. Sí, la verdad, muy contento. Por ahí es que nosotros los que venimos de inferiores nos cuesta más y, bueno, hay que aprovechar las posibilidades que nos dan. Si bien te tocó jugar en la Copa Argentina, me imagino, jugar un partido de Copa Libertadores es distinto. Sí, obvio. La Libertadores es lo más grande que hay y para que tenemos para jugar nosotros y, bueno, muy contento por... Hoy fue mi debut en Copa Libertadores. ¿Hubo nervios? Ah, bien, bien. Creo que el partido al principio se nos hizo difícil porque no podíamos convertir, pero siempre lo manejamos. De una vez que entró la pelota se nos hizo más fácil. ¿De atrás cómo viste al equipo? Bien, bien. Creo que lo presionamos lo más arriba posible y cuando llegó el gol, como te dije antes, fue todo más fácil. Me imagino que como fue tu debut, esa camiseta va a quedar en un cuadrito, ¿no? Sí, obvio. O vamos a ver si hay alguien en la manguera de ahí adentro. No, ¿cómo? ¿Esa tiene que guardársela o se tiene que dar un hincha de boca? Sí, sí, o para mi vieja.